Diem libras de piel y hueso, cuarenta años de salsa Y en la cara dos soles, de Zimbabasá De Zimbabasá La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La caída de un día, dice que hace un cabrón La Cámara de la Próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!